Madre mía, no te olvides, Madre mía, oye siempre mi oración. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión, como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. El Señor es tu de los rey que nos guida, nos guida de los cual va a los que nos salva. Porque es la ordenante. El Señor es tu de los que nos salva. El Señor es tu de los que nos salva. El Señor es tu de los que nos salva. El Señor es tu de los que nos salva. El Señor es tu de los que nos salva. El Señor es tu de los que nos salva. El Señor es tu de los que nos salva. El Señor es tu de los que nos salva. Gracias por ver el video.